Lecciones de la Biblia A continuación Sean todos bienvenidos a nuestro tema de hoy en Lecciones de la Biblia. Ya saben que este es un espacio diseñado para estudiar y comprender la Palabra de Dios. El tema de hoy es a causa de incredulidad. Hebreos capítulo 3 versículo 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiéndole oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hoy repasaremos el obstáculo más grande que impidió a los israelitas entrar en el completo reposo y que nos puede impedir a nosotros la misma circunstancia. Todos vamos hacia una tierra prometida y ellos no pudieron entrar, aparte de todos los reposos que ya repasamos en la introducción general del sábado, por incredulidad. ¿Cuál es el problema aquí? Noten lo siguiente. Todo lo que Dios le dio a Israel y lo que Dios nos da a nosotros lo hace a través de algo que se llama la gracia, o sea, por su amor. A esa gracia se accede únicamente por fe. ¿Sí lo notan? Si yo no tengo fe, no tengo acceso a la gracia. Y si no tengo acceso a la gracia, pues no voy a ser santo. Por eso es tan importante examinar el punto de la fe para no caer en la incredulidad. Hay dos momentos que quiero compartir con ustedes de esa historia de Israel que le impidieron vivirlo plenamente. Primero está el incidente de Cades Barnea, en Números capítulo 13, el informe de los 12 espías. 40 años duraron en el desierto por no creer en lo que Josué y Caleb dijeron que venía de parte de Dios. Decidieron que era lo que dijera la mayoría, los otros 10 espías. Y esta situación los hizo caer en incredulidad y un viaje que podían haber entrado en unos meses a la Canaán se demoró 40 años. Porque si estos no creen, pues estos no se merecen entrar. En 40 años cayeron muertos en el desierto. Y el segundo incidente está en Sitim, lo que se llama Baal Peor. Y estoy refiriendo a Números capítulo 25. Está Moisés organizando la entrada a la tierra prometida y viene este falso profeta de Balaam e introduce en el pueblo mujeres paganas y comenzó un festín de fornicación que terminó en una masacre terrible justo para entrar a la tierra prometida. Y la razón aquí fue fornicación. Estos dos elementos los une el diablo hoy. Que la gente no crea, que perdamos la fe, que perdamos nuestra confianza en Dios. Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo trabaja finito para que todos perdamos la fe. Pero también ha metido la lujuria y el pecado de la sexualidad. Un término tan sagrado, un elemento tan santo, que cuando se deteriora pudre y daña los sentimientos de los seres humanos. Dios le promete a sus hijos dones, milagros, promesas. Pero si no creemos, Dios no puede otorgarla. Así que, como vamos en el mismo viaje, debemos tener cuidado con dos cosas. Uno, su conexión con Dios, mi conexión con Dios. Porque esa conexión con Dios es lo que aumenta mi fe. No hay otra forma. Ahí oro, ahí canto, leo la Biblia y luego voy a esparcir a otros. Y segundo, tengamos cuidado con tanta pecaminosidad, con el séptimo mandamiento, el que protege la santidad del matrimonio y la santidad de la vida sexual. Pilas, estamos avisados. No a la incredulidad, porque creer en el Señor nos facilita aceptar por su gracia las promesas. Oremos juntos. Padre bueno, ayúdanos a tener fe, a mantenernos puros y a creer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Take p. Amén. Amén. Gracias por ver el video